¡Pu**a madre! ¡Hola a todos! ¡Muy buenas! Si que ya estoy en mi canal Soy S.Soul Game Y aquí estamos En el tercer Y ultimo capitulo De... ¿Por qué se me ha puesto aquí esto? Bueno, da igual En el tercer y último capítulo de La demo de PT Y bueno, ya estamos aquí Con la bolsa que según Enol Nos habla Que hoy no está Enol con nosotros, pero bueno Según Enol, no sé por qué Rara razón Nos habla la bolsa, pero bueno Yo creo que son paranoias de él, pero bueno ¿Qué se va a hacer él? A su bola Bueno, quería dar un saludo ya que estamos aquí Que me lo ha pedido un amigo mío De Instagram, Aarón Que le gustan mucho mis vídeos Y un saludo hasta aquí, Aarón ¡Hola! Bueno, sigamos Vale, pasemos A ver cómo acaba esta demo, ¿eh? Yo ya estoy nervioso, ya Ya me da miedo No me des sustos, por favor Son las... casi las doce De momento no se escucha nada Vale, aquí hay una foto, ¿era, no? Ya estaba acostumbrado ya de antes Es que me había pasado Creo que cada vez que adentro pasa Y aquí también creo que hay otro, ¿no? Donde el muñeco es este A ver, sí, efectivamente Vale Esto ya lo sabía yo ¡Eh! ¿Qué voy? ¿Tenéis que hacer otra luz de que se peta la... La cámara? Pregunto Porque no lo sé, no lo sé Igual tengo que volver a hacerlo Cosa que no lo sé Pero un momento que estoy tomando aquí un poco de café Vale Vale, parece que no se peta Cosa que me alegra Este no sé por qué me da miedo Que va a durar poco Hostia Este... este... Capítulo último Creo que va a durar poco Porque creo que la demo ya... Queda poca demo ya Señora ¡Eh! 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 Tranquila Que te veo muy estresada ¿Vale? Señora ¿Qué te pasa, hombre? Señora Y bebé ¿Qué os pasa? Me cago en tu puta madre No me asustes Que me pongo nerviosete Nerviosete ¿Vale? Venga Ya me llama así eso ¿Vale? Las doce Las once en Canarias Me respigo, en serio Ya os lo juro, ¿eh? Yo... Me da asustar Y darme miedo y tal Y gritar A mí lo que más me da Y es como... Me respigo Me respigo Dame como escalofríos No sé Yo una cosa muy rara Voy a pasar Pasemos Vale Perfecto Vale Y se nos ha puesto Pero ¿por qué se nos ponen los comandos? ¿Qué mierda allí está? No quiero que se me pongan los comandos Vale Pero esto se arregla así Mira ¿Queréis ver cómo se arregla? No, no, no voy a hacerlo Venga Iba a quitar el sonido de la cámara PlayStation 4 Pero no, no voy a quitarla Porque creo que según Si tienes miedo No Pasa algo nuevo Así que No la voy a quitar por si acaso O no se oiga llamándome desde el infierno Bonita frase Sí señor Para dedicársela a alguien Bonita Tú imagínate que vas ahí Que vas ahí A... Yo qué sé Vas a quedar con tu chico Con tu chica, ¿no? Y... Y le dices tú Te voy a decir una cosa muy bonita Y le dices Los oigo llamándome desde el infierno Vamos Se queda la otra persona Con el culo de Tarzio Una de dos O se caga Y marcha Diciendo Este tío está loco O... Eso Es una Y la segunda es O te besa Vamos Te pega un morreo Que te queda los labios secos Esta ya está teniendo orgasmos Está más salida a esta chavala Más cago mi manto Que sale Que está la ventana Otra vez Oh No ¿Dónde está? Otra vez ¿Dónde estás? Oh, no llores ¡Tá detrás! No me hagas nada Por favor Que ha hablado No me hagas nada Que ha hablado el alma Y no la veo Tu puta madre Vale Zorra Zorra Y se me ha petado el micro Ay Señor Menos mal que tengo aquí Un poco de café Y... Claro He escuchado un bebé Quitó todo el mundo aquí Quitó todo el mundo Que este bebé Me da miedo Vale Vale Bonito sitio Voy a mirar por la ventana A ver que se cuece Pues no se ve nada Hola ¿Hay alguien por aquí? Nah No se está Viniendo la musiquita Esta de siempre ¡Saldrá la otra otra vez! ¿Ves? Que raro para ella ¿Y dónde está ahora? En el baño, ¿no? ¿Está aquí? Sí A ver, señora Señora, ¿qué te pasa a ti, hombre? Estás muy... No sé, muy nerviosa Veo que te muy... Tiemblas de los nervios Tiemblas de los nervios Vale Este juego me supera En serio Me supera Ah, por cierto Ya que estoy con este juego de terror Quiero deciros que Ya tengo el All Last Que va a ser la siguiente serie de terror Que suba Y la subiré dentro de poco Nos entró Una semana 15 días Empeceré a subir All Last Así que Ya sabéis Vamos a tener más Terrore Por nuestras venas Más Perfecto Sigamos Bonito lugar, ¿eh? Este Esta casa Lleva muy bonita Tengo unas ganas de que salga El juego completo El de Silent Hill Scans Lockes Venga, sigamos Son Las 12 menos un minuto Venga Llevamos 7 minutos de vídeo ¿Quién da más? Venga, vamos ¡Vámonos! Vale Como esto, ¿no? Por ejemplo ¿Ves, no? La frase que podemos dedicar A nuestra chica O nuestro chico, ¿no? Pues vale Aquí hay otra Por ejemplo Tú vas y dices tú Perdona, Melissa Hay un monstruo dentro de mí Esa frase Es la clave Tú vas Tú, en serio Vas Ves a A tu novio A tu novio O si Depende si hay chicos o chicas Lo ves Y le dices Por ejemplo Imagínate que se llama María Le dices Perdóname, María Hay un monstruo dentro de mí Bueno Le cae la braga Te lo digo de verdad Te lo digo No, 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 no No hace falta que se la quite No, no Ya le cae sola De Jaime Mi ¡Ey! Que susto me dio las campanadas, chaval Jaime es paranoias, ¿vale? Venga Son las 12 Y cosa que me alegra Bueno, entre comillas Que me alegra Vale A ver si tengo que sacar una foto por aquí O algo Que no me acuerdo Mi voz Vale Pregunto ¿Va a salir la tía esta teniendo los orgasmos típicos de ella o no? Sí Según lo digo A ver, ¿dónde está ahora? Es que soy un misterio Como no se sabe dónde está Ya estoy respigado Que aviso Debe estar en el baño Aquí está ¡Ey! Me cago en tu madre Y ya te espare Hostia Que susto me dio ahora ¡Uuuh! Que respigo tengo yo ahora mismo, chaval Es que no pasa nada Pero me respiga No sé Llámame raro si quieres Miedica Cagado de mierda Subnormal No sé Llámame lo que quieras Pero es que no puedo No puedo con este juego Me respigo Y ya verás ¡Con goblast! ¡Ay! Estoy mucho Mucho Este juego va bien Vale Sigamos Yo creo Por lo que me dijeron ¿No? De este juego Que tengo que hacer ahora Un poco el sueno normal Por aquí Me direis vosotros ¿Cómo el sueno normal? Pues que tengo que hacer Investigar por aquí ¿No? Dar vueltas Y tengo que escuchar Al bebé Él sí que se escucha a veces Cuando se ría O cuando llore Supuestamente Cuando se ría la primera Cuando llore Cuando se ría la primera vez Quédase quieto Hasta que se ría la segunda vez Y que reíse dos veces Creo que Entendí Por lo que Tengo entendido Cosa que ahora no llore No se ríe ¿Por qué? No lo sé ¿Dónde está la señora? Está aquí Parece que no ¡Ah! ¡Puta madre! ¡Ah! ¡Puta madre! El mayor susto Que me metió Se río Quédame quieto El mayor susto Más que el primer capítulo No me lo esperaba Creo que ahora hay, eh Creo que lo estoy acabando El juego, eh Creo que lo estoy acabando Sí, sí, sí Creo que sí, eh Vamos a quedarnos quietos ¡Uff! ¡Woo! Quieto, no sé cuánto tiempo Qué susto me metió la hija de la grandísima Gran Bretaña, chaval Vale, a ver si Se ríe el bebé otra vez más, por favor Tengo dentro de mí a A la señora ¡Uh! Vamos a ver un poco Me cago en tu puta madre Zorra de mierda asquerosa Cerdaca de mierda, vale Me cago en tu puta madre Zorra de mierda Asquerosa Cerdaca de mierda, vale Cerda Mierda pa ti, pa ti, pa tu Madre Se nota que es el final Se nota, se siente El miedo está presente Vamos Me voy a mirar la bolsa A ver si no, ahora tienes razón ¿Qué pasó? Me abre, me abre Sí, me habla la bolsa Ay madre del amor hermoso A ver Esa bolsa me vas a hablar ¡Hostia, ahora! Me he walk I can do nothing but walk And then I found me Wow Pues Mira que paranoia Si me hablaba Tenía razón En all Vamos Tengo que hacerles fotos otra vez No A ver No, ya no tengo que hacer fotos ¿O sí? No, parece que no No Vamos a esperar que lleguen las 12 Me cago en su Madre Creo que ahora sí, eh Ahora creo que Ahora sí va a ser Qué susto me metió No juegues este juego Porque parece que no Pero Jugáis con cascos Jugáis vosotros Controlando tú Y toda la movida Porque tú lo ves en la pantalla Y dices tú Va Va Un cagica Está exagerando Y todo lo que quieras Pero no Te digo yo que no Por Dios Estresa 13 minutos llevamos ya Nada Y se controla solamente Con los joystick El joystick derecho Para cambiar la cámara Para mover la cámara El izquierdo Para moverse Y Y el R3 Para el zoom Nada No hay más controles Las 12 Cosa que no me gusta No me empieza a respigar Las campanadas Vamos a investigar Qué es ¿Empieza a la tía A tener Orgasmos Sexuales O no? Sí Eh, eh, eh Eh, eh ¿Por qué haces espaldas? Y sin moverte Eh Eh, que me estoy respigando mucho Eh Hostia Que está teniendo un Parkinson La tía Que no puede ni con Ni con Señora ¿A dónde vas? Señora No te metas en el baño Señora 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 Me estás dando miedo Vale Desaparece La cuestión Voy a esperar A que el bebé Llore Que la cuestión Llega La cuestión Y al bebé Ay, Dios Voy a tomar mi café Voy a ir a relajar La raja Un poco Por Dios Este juego me supera mucho Yo en la verdad No sé qué hago jugando A este juego Que lo bien que estaba yo Que sé Jugando a A los Sims 3 Al Minecraft Al GTA 5 No, GTA 5 Creo que me he falto Minecraft Yo que sé Un juego así Suena mal Pero no Estoy jugando a esto Que me cago Por los pantalones Susto que me dio Estoy jugándome Uh Tú puedes ponerlo en cámara En serio Único que me va a tardar En editar 8 horas Pero da igual A ver Señor bebé ¿Vas a llorar o no? Ay, ay Las 12 La 1 en Canarias 16 minutos De momento no pasa nada Está lloviendo Se peta la Ahí se está petando De una manera La ventana Vale Empieza ahora La acción Me pica la oreja Ya está teniendo orgasmos Orgamos No, está llorando La probe ¿Dónde está? ¿Qué tal en el baño? O aquí O aquí No sé Me estoy respirando Y como me vuelva a asustar Me cago un super Puta madre Si está en el baño No llores Señora Yo qué sé No llores Mira la vida en color Y no en blanco Y negro Vamos a esperar más O pasaré Venga Voy a pasar una vez Voy a pasar una vez La real gana Esperaremos a las 12 Venga ¿Por qué no? Total ¿Qué más me dará a mí? Esperar a las 12 Mira el feto El feto está aquella Que no puede ni con su vida Yo creo que hasta el feto Está asustado No sé cómo lo veis vosotros Yo creo que sí Que hasta el feto Tiene miedo Tiene No es que No es que Que hace así En vez de hacer así El corazón Hace así Está Está Ya Ya el corazón Ya no sabe ni para dónde palpitar Ya del miedo que tiene Como yo Yo voy a ponerme al lado del feto Y voy a decirle yo Venga te hago compañía señor Tengo compañía Que me da miedo esta mierda Ay Por Dios Yo solo sé Que son las 12 No Yo solo sé Que cuando llore dos veces el bebé Me tengo que quedar quieto ¿No? Pero Va a sonar el teléfono Que está aquí a la izquierda O Va a sonar el teléfono Que está aquí a la izquierda Y tengo que apretar red 3 Y contestar Y ya se acaba el juego Solo sé eso Ahora ¿Cómo llegar hasta ese punto? Ya Hay que Una vez el bebé Vamos a quedarnos quietos Da igual que la otra tenga orgasmos Yo me quedo quieto Quieto no implica callado Así que yo me voy a quedar aquí A ver A ver Vamos a esperar Es que yo ya lo hago Porque ya quiero acabar el juego Ya Ya Me da igual Todo Me la sopla Yo quiero ya Acabar el juego Vale Lloró una vez Lloró O se me partió el culo Yo que sé A la tía Ya no se le escuchó Tener orgasmos Cosa que el bebé Ya no se río Más veces Cosa que me parece Que voy a tener que pasar Vamos a pasar Anda Vamos a pasar Porque si no Yo creo que ya se hubiese reído Dos veces Vale Ahora de que color alumbra Rojo también Me cago en mi Tira la gorda Creo que alumbra es blanco Pues mira No voy a hacer nada Voy a pasar directamente Esta vez Yo creo que esa es la clave Pasar No esperar a las 12 Sino pasar Me la juego ¿No? Me la juego Hasta que alumbra es blanca la luz Me la estoy jugando bastante bien Me está entrando aquí un terror Rosa Morada No azul Vale, vale Pues mira Voy a pasar otra vez Me la trae floja Hasta que me alumbre blanca la linterna No paro ¿Por qué? Me preguntarás Digo ¿Por qué soy así de chulo, hombre? Porque me gusta la luz blanca Medio azul Venga Sigamos Blanca ¡Eh! ¡Ch! Cuidado 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 que puede ser esta la última pantalla Y fin del juego ¡Eh! Minuto 20 Todo coincide Cuidado ¡Ch! ¡Eh! Cuidado Ahora vamos a hacer por aquí un poco de... De tonter... De tonterías, ¿no? Pasear un poco A ver Pasear de pasillo arriba abajo Ahora un poco para arriba otra vez Así es Pero a las 12 En Canarias Pero a las 12 A que la tía tenga un orgasmo de los suyos A las 12 Porque yo que sé Debe ser que siempre a las 12 Siempre Le da ganas de darle a... A los deos Entonces... Es el terror Entonces lo que yo estaba diciendo Que os esperaba a las 12 A que la chica Se toque un poco Lo que sigue siendo La parte inferior del tronco Por adelante Y a que el bebé Yo que sé Se parte el culo Que todavía no entiendo Por qué se parte el culo Pero bueno, oye Yo que sé Me haría alguna... Ahora le hará algo Gracias El terror Que estoy pasando yo Vale Las 12 La 1 en Canarias otra vez La tía va a empezar a hacerse deos de Tudena A ver Yo voy para arriba y para abajo En el pasillo Han parado los campanas Y no pasa nada Cosa que me asusta Vale Ahora, ahora, ahora Tardo un poco Sirvo La señora está otra vez en el baño Teniendo Orgasmos Yo voy a quedarme en el baño A ver señora ¿Qué quieres de mí? Yo que sé Mátame Ya Déjame acabar el juego ya De una vez ¿Qué momento? Tengo que hacer este capítulo O tengo que hacer un vídeo De 98 minutos Tienes que tengo un parking sola Tía que no se aguante Ella sola El bebé que no llora Voy a esperar Otra vez a las 12 A ver si el bebé llora O hace algo Porque ya os digo El bebé Tienes que llorar Al menos dos veces Cosa que Suspeja Una vez Me voy a quedar quieto Cago en Dios Tienes que funcionar ¿No? Venga Por favor Mirando la planta Mira que guapa Venga Déjame acabar el juego ya Mira que guapa Llora Ríete Haz algo Pero déjame acabar Esta mierda Ay Mira Voy a estarme a dormir Voy a estarme a dormir Y cuando acabe Ya Ya seguimos Vale Venga No lo veo claro Esto queda aquí Estame aquí un poco A ver Me cago en Dios A ver Quieto todo el mundo No vaya a ser que se me corte la pelota Ha llorado una vez Vale Cosa que me alegra No se lo das todo Está teniendo orgasmos Yo me voy a quedar quieto ¿Eh? Nada más que falta humedad No pase por ahí Yo me cago en tu puta madre Señora Por favor No me asuste usted Está llorando Yo voy a dejar que llore No tengo prisa Llora lo que quieras Hazte Dale a los dedos Dale a A los dedinos Y Tú Juegatela Jacob ¿Vos estoy feliz aquí? Ay Dios mío Ah que no pasa nada Oye que hoy Yo no acabo La demo Ni de coña No lo acabo Estoy una puta mierda Chaval En el juego ¿Cómo se acaba la demo? A ver Empieza a enfadar El bebé Llora una vez Dos Tien que llorar Bueno llorar o reír El me la suda Lo que sea Pero que paz Que ye Especial este bebeo Que solamente Se parte el culo Una vez Eh Que susto Me dio el puto cuadro Veinticinco minutos ya De video Chaval Me dio el amor Bebé Yo que Llora más veces Por favor Mira Al feto Al feto Por favor Ríete Pártete el culo Dos veces O tres Pártete el culo Ríete De la vida Sé feliz La tía Está orgasmizando Otra vez Que tal Esa es mía No No la veo No la veo Estará aquí Matará Otra vez Por la ventana Gustavo No No sé O que está Fin 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 Oye Si os dais cuenta Hice Slender Y Me costó Acabar Slender La tira Ya estaba pidiendo Por favor Que se acabase el juego Acabelo Y casi llorando Del todo Ya Con terror Y esto igual Es que Es que Es que lo pido ya Por favor No llegue tan Tan Difícil Llega un Ya no sé hablar No sé comentar Ya no sé qué hacer Yo se lo quiero Marcha Marcha Me mato una vez Pues No llora Llora solamente una vez Pues yo voy a estar aquí media hora Hasta que llores veces Vale Otra vez Dale la burra al trigo A ver señora La señora está aquí otra vez Llorando Está Dentro de la ducha Ahora mismo Ya no está dentro A mí me da pena En el fondo Porque Porque va Llora todo el día Joder Yo no sé por qué lloras Hombre Es que Es que Ya sé que El bebé Llora más veces Ríete Ay déjame acabar Ya Ya sé que Se está haciendo Hasta aburrido Esta demo Porque no llora ¿Qué tengo que hacer? Mete de hostias Al bebé Ve la ca... Dos Dos Me quedo quieto El teléfono Qué la acabo la debo Coge el teléfono Cogele Cogele Acabo la debo Ha sido escogido Ahora paso y acabo 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 Acabe Ha sido un placer Media hora, chaval Cuando pensaba que iba a ser un video pequeño Media hora Tócate la parte inferior del tronco para adelante, chaval Tócate la vida Ay, Dios mío Con las dos, eh Tócate las narices, chaval Tócate las narices Creo que costó Ahora esto va a ser para el juego completo Como el trailer, ¿no? Como el trailer del juego completo Hostia, que graficazos, eh Esto Son grafic Esto son graficos Y lo demás Cuento, eh Lo demás Cuentos, chaval Mira si son graficazos esto Lo demás Cuento del chino Eh Ay, Dios Me ha sido la verdad Mientras vemos esto ha sido un placer contar con vosotros En esta demo Hostia, mira, Guillermo del toro En esta demo ha sido Un placer contar con vosotros Tó, tó, tó Un placer contar con vosotros Me ha encantado grabar aquí la demo de PT Hemos pasado momentos difíciles Momentos de terror Momentos con Enol También Sus sustos, los míos Los de todo el mundo aquí Pero ha sido un placer de verdad Así que Gracias a todos Por seguirme Por ver mis vídeos Silent Hill Continuará A ver cuando salga el juego Que será en 2015 2015 ya está En 2016 creo que sale Así que cuando salga Me imagino que lo compraré Porque tiene que ser Una paranoia En serio Así que la verdad Muchas gracias por haber Contado conmigo Por haber estado aquí Viendo los vídeos de PT Así que voy a dejarlo aquí Si os gusta Like, favoritos Comparte Y suscríbete A mi canal Pulgar arriba Ya sabéis Hasta la próxima Y adiós Chao, chao